Bueno, aquí llegan los llaves a cumplir Oye, si mi jalito estaba partiendo la montaña Yo estaba en cueva, aquí salgo ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pásalo mi cojo, el choqueco pongo Me doy melodía, lo pongo sabroso Pásalo mi cojo, el choqueco pongo Me doy melodía, lo pongo sabroso En mi aurora de una mano cervello Tal belleza secretaba pa' inspirar Oí mi saco, mi pelota y mi cigarro Y trotándome fui pa'l mar Pásalo mi cojo, el choqueco pongo Le doy melodía, lo pongo sabroso Porque tengo un presentimiento Que tú me vas a dejar Y antes que tú lo hagas Yo me voy a adelantar Hago con él lo que yo quiera Porque yo al ritmo le doy gustadera Hago con él lo que yo quiera Porque yo al ritmo le doy gustadera Balmera, luna y estrella Belleza de primavera Coillo, mares y ríos Montañas y cordilleras Lo bailo, lo gozo Lo bailo con mi negra Lo gozo a la orilla del mar Lo bailo porque quiero gozar Lo gozo porque quiero bailar Pa' que baile en los costeños El interior también Cachacunaco, goza Te digo que siga bailando Hola, soy Cunarte Ven ahí, Cunito Al rincón, Cunó Lo bailo Lo gozo Lo bailo con mi negra Lo gozo a la orilla del mar Lo bailo porque quiero gozar Lo gozo porque quiero bailar Se me había olvidado, Pulao Lo de Buenaventú, Cunura Cachú, dale, cali, cali, cali Bogotá, oye No olvides a los cu-cu-cu-cu-cu-cundeños Oye Y a la negra menta de Buenaventura Oye, Buenaventú, Cunura Sabrosura Con los yaracumbis Oye, baila Oye, Buenaventú No se olvide No se olvide Acuérdeme un éxito Vea De sabor Que ni punido Que va a ir con aire No se olvide No se olvide Inscreva quick